Música Comenzamos nuestro último no solo fútbol de la temporada, vamos a hablar del Club Deportivo Mirandés porque está ya en la recta final en ese gran partido del año como es la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Esta noche nos acompañan por un lado el vicepresidente del club, Ángel Fernández de Aránguiz. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al director general del Club Rojillo, Elías Espiñeira. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Elías, Ángel, recta final, ¿no? Exactamente la cuenta trasera para tres días, pero ya es para siete, hasta el día 24. Sí, bueno, en ánimo de poder facilitar que todo el mundo pueda convertirse en accionistas mirandés, pues la semana pasada en Junta alargamos, estiramos un poquito más en la medida de lo posible para cumplir con los plazos que la normativa marca, que sea incluso el día 24 incluido. Eso por un lado. Y la otra pregunta, ¿cuánto capital tenemos retirado por suscrito? ¿Cuánto nos falta? Elías. Pues los datos son del viernes, se ha suscrito 610.000 euros, 60 y pico mil acciones y el dato importante yo creo es más el número de suscriptores, ¿no? Que ya hemos rebasado los 2.000 y esta mañana ha sido un día fantástico también de colas importantes en el club y en ese dato estamos ahora mismo, ¿no? Cerca de un 30 y pico por ciento del capital social. ¿Previsiones a corto plazo? Bueno, pues seguir a corto al que nos queda. Sí, sí, porque es corto el plazo. Claro, está la bandera de cuadros ahí, ¿no? Pero, bueno, pues seguir. Yo, en primer lugar, dar las gracias, ¿no? O sea, las circunstancias económicas que estamos, que haya 2.000 personas, más de 2.000, como ha dicho Elías, que hayan aportado su dinero para comprar acciones del mirandés, pues pedir a las 2.500 que no lo han hecho, que por favor, primero agradecer a los que lo han apuesto y a los que no han apuesto, pues decir que esto es muy bonito, que merece la pena el esfuerzo y que la verdad lo que tanto sacrificio en el punto de vista deportivo, en el punto de vista institucional, en el punto de vista económico, ha costado mantener, pues que no nos lo podemos dejar caer. Con lo cual, el llamamiento en esa bandera de cuadros que vemos al final de la recta, es que esta semana, pues sea súper decisiva, ¿no? Hay que buscar inversores debajo de las piedras, ¿no, Elías? ¿Cómo va? Pues ahí Ángel está con el teléfono haciendo mil búsquedas. Sí, la verdad, a la 7 de la tarde se acaba, ¿no? Bueno, ha habido, siempre ha sido la idea, pero no solo de esta Junta Directiva, yo creo que toda la masa social de Mirandés, que el Mirandés fuera de los socios, y en la medida de lo posible, pues que los empresarios locales, instituciones locales y provinciales y autonómicas, pues ahí se quedará el capital social de Mirandés. Ha habido reuniones, pues con Cámara de Comercio, con FAE, notas públicas de que estas instituciones están apoyando. Todavía, desgraciadamente, al día de hoy, también a los representantes de estas instituciones, que estamos pendientes de podernos ya sentar para poder concretar, desde aquí les insto a que mañana por la mañana suene el teléfono y nos sentemos. Y bueno, pues ahí estamos, es decir, las gestiones están hechas. Yo creo que el mensaje absolutamente, no solo transmitido, sino captado. De cuenta que al final estamos hablando de que son empresarios, que saben lo que es una sociedad anónima mercantil, diríamos, pero que el funcionamiento es exactamente igual. Con lo cual, bueno, diríamos que es un terreno abonado, para que ellos puedan entender que la fórmula jurídica más eficaz para la protección de cualquier socio es una sociedad anónima, no es un club. Es decir, eso, desde el punto de vista jurídico, creo que es una cuestión que no tiene absolutamente ningún tipo de discusión. Pero bueno, repito, solicitamos y solicitamos a las instituciones también, que mañana por la mañana suena el teléfono y bueno, de diputación, estamos esperando tener una reunión, tuvimos una reunión que en principio fue muy esperanzadora, parece que se ha enquistado un poquito la materialización de esa aportación o de la forma de aportación. El ayuntamiento, bueno, pues ha hecho una cesión de terrenos, que no es directamente a la SAT, pero bueno, la realidad es que todo viene bien y todo vale, y repito, yo creo que la recta final y la bandera cuadros es para todos y a todos pedimos, a los socios, a las instituciones y a los empresarios, cada uno en su justa medida, que no nos podemos permitir el lujo de dejarnos caer este bonito sueño. Un llamamiento también, imagino, para aquellas buenas palabras y buenas intenciones que empiecen a materializar. Que suene el teléfono, vaya, vaya, sí, sí, claro, efectivamente, es decir, fuimos a la diputación, salimos encantados, tuvimos la reunión con la FAE y con la Cámara de Comercio, salimos encantados, ambas instituciones, o sea, tanto FAE, Cámara de Comercio como Diputación, hicieron público, mediante sus correspondientes de prensa, la vinculación con el proyecto, la bondad del proyecto, pero ahí estamos. ¿De acuerdo con Diputación parecía más o menos claro o no? Parecía, vamos, ¿eh? Y la mía, vale. Y incluso en cuantidades y todo, ¿no? No, 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 ni en fórmula de participación, ni en la forma de aportación tampoco, porque, bueno, parece que la compra de acciones directas no podía ser, había que utilizar alguna otra fórmula jurídica, pero yo sí, vamos, y Elías estuvo conmigo también en esa reunión, y el presidente también, y salimos, y así lo pusimos en el manifiesto, muy esperanzados, pero, bueno, yo estoy convencido que están esperando a los últimos días, seguro. Hemos hablado del Ayuntamiento, hemos hablado de la Diputación, ¿la Junta? De la Junta hemos pedido una reunión, y realmente todavía no se nos ha concedido, bueno, quizás es un poquito más lejos, ¿no? Nos pilla, ¿no? Parece que podría haber más equipos a los que también poder aportar, pero, desde luego, las cañas están lanzadas, pero no... Estamos esperando, ¿eh? Pero, repito, ya va a ser complicado, porque es que ahí ni tan siquiera hemos tenido la posibilidad de hacerles participes de una forma oficial, extraoficial, por supuesto que sí, haciendo todas las gestiones habidas y por haber, con directores generales, pero, bueno, pues, realmente ahí sí que estamos un poquito más cojos, pero no por intento nuestro, sino por respuesta de la Administración. Sí. Un muro, ¿no? Bueno, la callada por respuesta, que suele ocurrir bastante. Sí, eso sí, pero, bueno, muro, pero, repito, todavía estamos a tiempo de desplazarnos a Valladolid, donde nos digan, y mañana por la mañana cogemos el coche y vamos. Y esa plataforma de socios, de la que se habla tanto, Elías y Engel, ya estas preguntas van para los dos, ya vais respondiendo como lo veáis, ¿qué ha quedado? ¿Cómo...? Bueno, hubo 21 socios que yo creo que querían lo que queríamos todos, que el Mirandés fuera de los socios, o sea, los cuatro puntos, yo creo que todos los asumíamos. Yo creo que no ha quedado en nada para... Pues hablaba de grandes cantidades, ¿no? De aportar, debe decir eso. Sí, o de aportar, o de encontrar, o de... Bienvenidos sean, ¿eh? Es decir, yo creo que inicialmente generaron un poquito de incertidumbre, que no le vino, y absolutamente impundada, y que no le vino muy bien al proceso, pero si están dispuestos a aportar, lo que no podemos es apárrenos en la demagogia, ¿no? Es decir, esto es muy sencillo, aquí no hay que negociar nada con la Junta. Yo he leído en prensa que había que negociar con la Junta Directiva, la Junta Directiva no es la dueña del club, la Junta Directiva representa a los 4.850 socios del club, entonces las cuentas del club están abiertas, o sea, no hay ningún socio de los que ha ido esta mañana a ingresar 300 o 600 euros que haya negociado nada con la Junta, ha ido, ha ingresado, punto. Entonces, no tienen nada más que coger, hacer una regla de tres, sacar el 51% del capital social, van al club, cogen el boletín de suscripción, lo ingresan en la cuenta, y se ha acabado absolutamente todo el proceso, y además eso yo invitaría a que lo hicieran porque seguro que era un acicate importante para que el socio que está diciendo pongo o no pongo, dice, hombre, si ya está cubierto por empresarios de Miranda o por ese grupo de los 21, pues bendito sea Dios y mañana pongo yo también. Yo creo que sería el principal detonante, con lo cual bienvenido sea, pero repito, que sean realidades, no hipótesis. Hay un matiz que es importante también, que no se maneja a veces, que se habla solo de acciones. La Liga de Fútbol exige, igual que en ACB, avalar, ¿no? En este caso no hablamos solo del 52%, hablamos de que la actual Junta Directiva, que le ha supeditado la norma de competición como una ASAD, aunque sea un club, con una moratoria de un año que vence en 30 de junio, ha tenido que avalar el 15% del presupuesto de gastos, ¿no? Quiero decir, cualquier iniciativa que tenga bien el dar el paso adelante, como dice el vicepresidente, será evidentemente bien tomada, ¿no? Porque al final el objetivo es el mismo, pero que también hay que valorarse eso. Quiero decir, que no es solamente aportar, sino que el Consejo de Administración deberá avalar el 15% del presupuesto a mayores, ¿no? Y segundo, que como dice el vicepresidente, yo creo que todo anima, ¿no? Quiero decir, no es el 52%, el 40%, el 30%, todo lo que sea reducir. Evidentemente esto es una dinámica, una sinergia y va a sumar. Está claro que va a sumar y bienvenido sea y, bueno, pero si nos quedamos en cantidades nimias, como bien dice, es complicado defender esa posición, ¿no? Y entonces, pues se priorizan en otras potencialmente más interesantes o que parecen que pueden dar un salto colectivo, por lo menos en la gestión y el estudio, ¿no? Estamos oyendo todo, escuchando opciones, oficiosas, oficiales. El que viene al club lo que está claro es que se le informa y se le dice cómo tiene que hacer para ese informe, ¿no? Y ahí está esos dos mil y pico suscriptores que sin hacer ningún tipo de actuación paralela, informativa, han decidido comprar acciones del mirandés, ¿no? ¿Y cuáles son esas, decías Elías, iniciativas, por decirlo, más interesantes o más factibles o más realistas que manejáis? No, simplemente, yo creo que es, como decía Ángel, es un poco el tema de pedir, bueno, pues eso, cómo es el proceso. Quiero decir, aquí estamos sometidos a un órgano de control, que es el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. No es llegar, aunque en objeto sí es que puedo comprar, hay un procedimiento después que tiene su proceso, ¿no? Y su fiscalización, digamos, jurídica por estos dos órganos, Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol. Entonces, pues eso, que se tenga en cuenta que no es llegar y hago otro, sigo siendo club, ¿no? Usted se somete a una normativa que se ha aplicado ya este año y que se ha cumplido rigurosamente y con unas, creo que más que aprobado para el segundo año a nivel deportivo. El objetivo se ha conseguido dos semanas, una semana antes de acabar la Liga y a nivel económico vamos a dar resultado también positivo, ¿no? Pero no porque lo diga el mirandés, sino porque la Liga de Fútbol ha establecido que nuestro ratio es positivo y podemos entregar las cuentas el 30 de mayo y no el 30 de abril como el 80% de los clubes. Entonces, con esos dos parámetros yo creo que la gente debe saber que entra en un mundo que no, que ha de disociarse ya de juntas directivas, de asambleas, de, no, estamos regulados y gracias a Dios mucho más que en cualquier club, ¿no? En el mirandés, en cualquiera, porque es una sociedad mercantil, como dice Ángel, con unas garantías mucho mayores de los incumplimientos y cumplimientos, ¿no? El problema está en lo que ha ocurrido anteriormente también, ¿no? Con el tiempo. No digo ahora en el caso de Mirandés, sino esa mala imagen que se ha tenido de las sociedades anónimas deportivas en general, ¿eh? En el fútbol, en el acesto... Pero no es un problema, pero no es un problema, Israel, perdóname, Liga, no es un problema de... Igual es por desinformación, pero... No, pero no es un problema de forma jurídica, es un problema de gestión. Es decir, hay sociedades anónimas mal gestionadas y bien gestionadas y hay clubes mal gestionadas. O sea, nosotros... Bueno, realmente... Es decir, este año hemos agotado esa posibilidad que le ha leído para seguir funcionando como club, aunque desde el punto de vista organizativo, jurídico, económico... Realmente se ha manejado casi como una de esas. No, no, sin casi. Sin casi. Es decir, Elías, Miguel Aguiluz han estado casi semanalmente teniendo que ir a la Liga, someter los parámetros económicos al control absoluto de toda la... Contabilidad del Club Botero-Virandés, pero igual que lo podía estar el Elche. Es decir, que se ha estado funcionando, lo que pasa es que, bueno, existe una disposición en la cual te da una prórroga en función de que la directiva avale de forma personal el 15% del presupuesto del club. Pero, repito, yo creo que quizás hay un problema, ¿no? Que estamos ahora en el año 2013 y funcionamos con una ley de 1990. O sea, una ley hace 23 años que, bueno, pues entiendo que el deporte y todas las connotaciones que el deporte lleva pues no son las mismas ahora que el año 1990. Pero bueno, es la que hay. Entonces, no podemos inventar nada. Pero, o sea, la fórmula jurídica del Club Deportivo-Virandés o de cualquier otro club es lo de menos. Si lo importante es la gestión. Y si se gestiona bien, pues los resultados económicos, pues creo que se demostrará y se está demostrando y se va a demostrar que son excelentes, ¿no? ¿Cómo habéis visto, porque nosotros lo hemos visto desde fuera, pero desde dentro, todo el proceso, desde el principio, desde aquella asamblea, desde aquella votación, la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, ¿cómo la habéis vivido? No tanto como el club, igual está como a nivel personal. ¿Cómo te has sorprendido algo? Yo, sí, sí. Bueno, me ha sorprendido porque yo, y ahí están las hemerotecas, ¿no? Yo bien pensaba que, repito, el momento económico es malo, ¿eh? Pero yo bien pensaba que los socios íbamos a poder haber cubierto el capital social. Yo estaba convencido que, claro, quizá teníamos que haber llegado a la segunda división en el año 2008, que no en el 2013, porque las circunstancias económicas de la ciudad eran otras. Pero yo lo he vivido, como he vivido toda la temporada, es decir, coges desde el punto de vista deportivo, en octubre estábamos descendidos, había que hacernos ese qué cambios, y hemos mantenido una línea de, creo que de coherencia, y ahí estamos, salvados. En el punto de vista económico iba a haber un batacazo impresionante, ahí se darán los resultados, como ha dicho el director general, los resultados serán positivos. Y desde el punto de vista de la transformación en SAP, pues inicialmente sí que es cierto que hubo un retraimiento, pues porque, repito, incluso se sembraban incertidumbres absolutamente infundas, pero al final, ¿qué es lo que queda? Cola esta mañana en la puerta, dos mil y pico socios, fenómenos que han aportado su dinero, y los que quedan. Entonces, al final, no era un problema de no entender el mensaje. También se ha dicho, no, es que el mensaje no se entiende. Sí, el mensaje se entiende. ¿Cómo no se va a entender si hay dos mil y pico que lo han entendido ya? Es decir, la mejor prueba que el mensaje se entiende es que hay dos mil y pico socios que han, y queda una semana, y bueno, los terminados somos así, seguramente el viernes por la tarde estará hasta la bandera, ¿verdad? Pero, porque somos así, pero el mensaje está entendido, se condiciona, y hasta cierto punto. Puntos lógicos desde el punto de vista deportivo, es decir, que el boom de suscripción ha venido como consecuencia de que el equipo se haya mantenido desde el punto de vista deportivo, y a partir de ahí, vaya si se ha entendido el mensaje. Con lo cual, no es nada más que una continuidad de como llevamos viviendo toda la temporada, al borde del abismo, o sea, al borde del abismo deportivo, salvado, al borde del abismo económico, salvado con creces, y al borde del abismo de transformación, que, bueno, va a estar difícil, pero yo estoy convencido que lo vamos a salvar. O sea, no es nada anormal de lo que se ha vivido en el resto de aspectos del club toda la temporada. Además, Ángel, eres de Miranda, por lo tanto, esa idiosincrasia de Miranda, ¿no?, de la ciudad también la conoces, pero no sé si luego preguntaremos a Elías, que no es de Miranda, a ver cómo lo ha vivido él desde otro punto de vista. Sí, bueno, gracias a Dios soy de Miranda. Sí. Eso es un don, eso es un privilegio, ¿no? Pero, bueno, es decir, somos un club, vamos a decir, un poco especial, ¿no?, es decir, en el sentido de, pero por querencia a los colores, ¿no? El otro día, 200 personas en Córdoba, teniendo un viaje de treinta y tantas horas, Numancia, 600 personas con bajo cero, es decir, el seguimiento al equipo es fantástico, ¿no? La pena es que en segunda división no puedes tener todos los desplazamientos a las provincias limitroces. Entonces, yo particularmente, hablas con la gente, oye, pero no las suscriptaciones, socios que tienen el número 200 de carne y dicen, no, tranquilo, que ya las suscribiré, es decir, y se está plasmando así. Es decir, que quizás hubiera animado más y hubiéramos salido menos en la prensa dando a entrever las dificultades del Mirandes en la captación. Si todos estos socios las suscriben en la primera fase, seguro, pero también es entendible que prefiero tener mis 300 o mis 600 en el bolsillo y los pongo el último ya porque no me van a dar un premio por ponerse el primero. También es entendible. Entonces, yo creo que al final, ¿yo con qué me quedo? Pues que hoy son las 10 de la noche del día 17 de junio y tengo dos mil y pico socios que han suscrito. Y un montón de gente que te encuentras por la calle y casi te piden, oye, que es que no he pasado, pero mañana paso. Es decir, yo me quedo con eso. Ese es mi pueblo. Y ese es mi pueblo y mi pueblo tiene que, repito, volcarse para que esto no se vaya abajo. Elías, dime, ¿cómo lo has vivido? Pues yo creo que es una afición especial. En el sentido de que pocos campos en segunda división han estado las 22 jornadas hasta arriba con cualquier tipo de climatología, adversidad, en épocas de que estábamos casi colistas, por no decir colistas. Y yo creo que esa filosofía de la afición es la que ahora estamos viviendo. El hecho de cuando hay que estar, se va a estar y se va a empujar. Y vamos a ir sobre los temas. En este caso también hay un desconocimiento, la categoría. Es el primer año en esta categoría, en el desconocimiento de dónde vamos a jugar. Es decir, lo que estamos hablando este año que viene es de jugar un gran derbi de muchos años, que es el Mirandés-Burgos, en segunda B, o poder visitar campos como La Romareda, Ríazor o San Mois. Es decir, eso es un poco el kit de este año y que la gente también está asociando. Es decir, yo confío en que se puede gestionar bien y yo mientras pueda quiero intentar estar en esta categoría. Por naturaleza de la ciudad y por la crisis que estamos atravesando, pues nadie quita que un año terminado, deportivamente, tengamos que bajar. Pero yo creo que la ciudad va a haber empujado otra vez. Entonces, ahora hay que empezar y estar ese año ahí, pelear para conseguir que a este campo de Anduba venga a jugar el Zaragoza oficialmente y no Copa del Rey. Y, oficinaos, vuelvan ya a disfrutar este año. Sí, la categoría que este año ha sido, un poco igual que a nivel social comentaba, un poco de toma de contacto de todo. Desde protocolo de los partidos, exigencias de seguridad, los horarios algunos raros, y la gente lo ha adaptado por lo más rápidamente posible. Yo creo que ahora mismo que esa necesidad temporal de no perder lo ganado en el campo, añadido a la garantía, mejor o peor, pero de una gestión que ha detonado con toda su inexperiencia, de que haciendo gestión, como dice él, correcta, se puede, en lo deportivo, tener paciencia, calma y quietud para llevar el tema a final de curso con los mismos que empezaron, sin moverse loco, que es lo típico del fútbol. En diciembre hace cambios, han tenido esta junta directiva momentos complicados, externos e internos. Y en lo económico lo mismo, quiero decir, una estación nueva, controlar los gastos, los ingresos, todo se multiplica exponencialmente. Y repito que en este caso yo creo que con ese ánimo y ese impulso de esta afición que dice aquí estoy, y ya estamos 2.500, y creo que se va a llegar a 3.000 seguro en esta semana, vamos a echar un resto también en el tejido empresarial y esta directiva está peleando y hasta el último momento estoy seguro que que se va a pelear. Evidentemente aquí no se deposita en el banco voluntades, se depositan euros. Y ese es el problema, que la voluntad, la afición y la calidad de esta gente y de esta afición y de este pueblo tenemos que transcribirlo en euros. Y ese es el problema, que la norma lamentablemente es la que es, igual que el Autocit Burgos está peleando para que no se imponga un canon, pues que es un típico impuesto revolucionario, para poder dar a la ciudad de Burgos el mejor baloncesto posible. Aquí queremos en Miranda dar el mejor fútbol posible intentando hacer acopio de esos 2 millones de euros y seguir adelante varios años en esta categoría. Respecto a la forma de llevarlo de la SAD, el tema de las bonificaciones continúan, etcétera, etcétera. El hecho de que ahora ya no haya restricciones o condicionantes, por decirlo de alguna manera, en esta parte final, ¿os arrepentís no haberlo hecho desde el principio? Pregunto. No, porque cualquier decisión que tomas siempre está... Por evitar malentendidos, esos famosos malentendidos también. No, pero yo no sé dónde están los malos entendidos, porque, es decir, yo estoy convencido, vamos, súper convencido, que va a haber mucho más del 50% de socios que van a ser accionistas. Con lo cual, era el requisito que se estaba poniendo. Lo que pasa es que la gente decía, ¿y si pongo y luego no se cubre? Pero yo, que te he dicho que conozco mi pueblo, estaba convencido. Y si hubiéramos puesto el 80% también. Pero, bueno, como no hay ni trampa ni cartón en el hecho de poner el 50%, pues, bueno, se ha quitado. Se ha quitado hace... Podríamos haberlo quitado hace un mes. Sí, pero hubiera sido lo mismo. Es decir, que al final, todo el mundo que quiera hacerse accionista se va a hacer. Pero que el haber puesto el 50% no era una traba, era un aliciente. O por lo menos así lo vimos nosotros. Que, lo que pasa es que, como todo en la vida, pues, todo es la botella de Medellín o medio vacía. Pero no era una traba, sino todo lo contrario. O sea, porque estábamos convencidos que el 50%, como decimos en minutos, iba a pasar con la gorra. Y así va a ser, además, porque ya estamos prácticamente en el 50% y quedan siete días, ¿no? Entonces, bueno, pues, se ha quitado porque para que se viera incluso, pues, eso, que no hay ningún tipo de limitación. Oiga, hágase accionista almeriandés, por favor. ¿Y los estatutos, Elías, de la SAD? Pues, la semana pasada se me equivocó. No, eso es una información que no es el todo justa de realidad, ¿no? El día, el primer día de la tercera fase, el vicepresidente y yo dimos una rueda de prensa para informar de lo que era la tercera fase abierta y ese mismo día, personalmente, yo informé en esta rueda de prensa de que ya se había dado el visto bueno por la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo de Deportes al borrador que se había enviado. Y al día siguiente están colgados. Desde el día siguiente, pues, el 11, 12 de mayo, en la página web están en exposición. No solamente eso, sino en el informe de transformación, los certificados de la Liga de Fútbol, del CSD recomendando el proceso, artículos de prensa, o sea, eso está colgado ahí. Primero, porque está sometido a la norma, no hay estatutos a la carta. La Liga de Fútbol, el CSD, lo que revisan es si se aplica la Ley del Deporte, la Ley de las Odecesiones Deportivas, los protocolos financieros e internos de la Liga de Fútbol Profesional en cuanto a cuando se varía el presupuesto, hay que notificarlo. Lo acaba de decir Ángel, ¿no? Ahora estamos sometidos a un control estrictísimo, gracias a Dios, yo creo, económico. Hoy mismo en periódicos deportivos aparece que la noticia del ECO de Madrid solo se puede gastar 30 euros en fichajes, 30 millones de euros, perdón, de los cuales 10 es para amortizar no sé qué deuda. Ahora estamos limitados. Eso es parte de esa norma que hay que recoger en estatutos, de que ellos tengan facultad de decir que cada vez que usted varíe algo, me lo tiene que decir a mí. Repito que estamos fiscalizados, muy fiscalizados en este proceso, no es solamente comprar, adquirir acciones, sino que cumplir el procedimiento totalmente suscrito, totalmente desembolsado, dinerariamente, ni en préstamos, ni en acciones, ni en avales, como se ha llegado a decir libremente y gratuitamente por ahí. Y que si eso no se cumple, repito lo de principio, hay clubes que están interesantísimos, como Huesca, como el Stracen Santander, que están esperando que aquí no cumplamos, no completemos el capital social para ellos ocupar nuestro puesto. Entonces, vamos a estar como hasta ahora, cumpliendo la norma a rajatabla, porque es mejor cumplir hasta el final y ampliar plazos, que no por lo rápido y corriendo organizarlo para que la gente vea que no teníamos todo preparado. Entonces, se va a llevar a rajatabla, es uno de mis objetivos fundamentales como ellos, desde el principio, llevar todo estrictamente en su rigor. y repito, por eso lo he dicho antes, que este grupo que venga o el que estemos trabajando y tal, que sepa que hay unos plazos que cumplir, unas normas que cumplir, un procedimiento de cumplir y después, una vez dentro, unos grandes controles financieros y jurídicos que se llame como se llame el club y Miranda es especial, pero también se tiene que cumplir. La última, para centrarnos en el aspecto deportivo, que al final los números son farragosos, aunque ahora son lo más importante. El retraso, la incertidumbre, ¿se logrará o no se logrará? ¿Puede afectar, Ángel? ¿Teméis un poquito a la parcela deportiva de pensar en el próximo año? No. ¿Consideráis que ahí está en tiempo y en margen suficiente porque es dentro de una semana? Lo que consideramos es que tenemos un extraordinario director deportivo que está trabajando, yo creo que duerme con el teléfono, seguro que duerme con el teléfono al lado, y está trabajando perfectamente, es decir, que el hecho de que ahora mediáticamente lo trascendente sea el proceso de conversión, que es lo lógico además, porque bueno, al año que viene habrá un consejo de administración, no habrá una junta directiva y demás, pero bueno, no es que lo piense, es que me consta, porque bueno, departo a diario o funcione de mis obligaciones, vamos, prácticamente a diario con Carlos Lacerás y él está trabajando ajeno absolutamente a toda esta situación. Muy bien, está bien, tener los focos en otra cosa de cara al aspecto deportivo, si no le volveríamos con estas fichas. Gracias Elías. A vosotros. Muchísimas gracias Ángel, mucha suerte, mucha suerte y estaremos muy pendientes de ese día 24. Muy bien, Un abrazo al director general y también al vicepresidente del Club Rojillo, nosotros hacemos un alto en el camino, a la vuelta seguiremos hablando de fútbol, hablamos ya de la arandina. Perfetto. de fútbol. de fútbol. De fútbol. Gracias por ver el video.